Valentina Tres Palacio Se sabe que era un norteamericano de 33 años De acuerdo con la versión de la mejor amiga de Valentina Paulus se encontraba en Colombia porque le había propuesto matrimonio Y venía a radicarse con ella El jueves 18 de enero buscaron apartamento Y se mudaron el viernes 20 Según lo que ha comentado la mamá de la DJ Laura Hidalgo Ellos se mudaron a un nuevo apartamento Y ella estaba muy ilusionada Luego fueron a una discoteca en Bogotá Donde Valentina hizo una presentación Y regresaron al apartamento en la madrugada Al día siguiente la joven habló con su mamá Y su mejor amiga por videollamada Y a esta última le dijo que no iba a salir La última conversación la tuvo con uno de sus hermanos menores Alrededor de las 10 de la noche Y le mostró el apartamento Su madre cuenta que él los vio en pijama Hasta aproximadamente a las 12 de la noche Horas después Valentina fue hallada muerta Los restos de Valentina fueron puestos dentro de una maleta Y abandonados en un contenedor de basura En la localidad de Fontibón, Bogotá Fue un reciclador quien se percató del macabro hallazgo Y avisó a las autoridades Medicina Legal anunció en un primer reporte Que fue una muerte violenta Tipo homicidio Pero esto no fue lo único que se conoció de este brutal caso Valentina fue estrangulada Pero antes de morir recibió múltiples golpes Golpes sucesivos y contundentes Medicina Legal también explica Que se usó una cuerda para estrangularla Ellos lo denominan como Un surco de presión en región Ioidea Y reafirman que antes Valentina sufrió brutales golpes Los cuales impedían que escapara de la asfixia Que le aplicaba su agresor Las primeras hipótesis apuntan como principal sospechoso A su pareja, John Paul Luce La madre de la víctima reafirmó Que no quiere que esto quede impune Ella estaba muy confiada e ilusionada De los planes que tenían de empezar Una vida junto a su novio La mejor amiga de Valentina Declaró que Paul Luce era muy amable Muy tranquilo Que nunca notaron nada raro con él Que la comunicación era un poco complicada Porque él no sabía español Entonces se comunicaban siempre por traductor Pero que esto no fue impedimento para que se enamorara Según su relato Él había contratado un investigador hace tres meses Para seguirle el rastro Saber qué hacía A dónde iba Y con quién La joven explicó Que él era un hombre muy celoso Y obsesivo La mujer cuenta Que gracias a que su amiga Dejó su whatsapp abierto en el computador Han logrado esclarecer muchas cosas A partir de eso Se han recopilado fotos Videos Direcciones Ubicaciones Y conversaciones entre ellos Una de estas pruebas Sería que la maleta En donde fue envuelta la DJ Era de él Y aparece en uno de esos mensajes Toda esta información Fue entregada a las autoridades El conductor que transportó A Valentina a Tres Palacios También dio declaraciones Sobre lo sucedido dentro del carro El man era un tipo alto Norteamericano Blanco de cabello castaño Ojos claros Purpulento Y así como sombreada la barba El man también estaba tomado al igual que ella Cuando le preguntaron Cómo era la apariencia de Paulos Pero lo más interesante Fueron los comentarios Que hizo el conductor Sobre lo que hacía la pareja Cuando se subieron al vehículo Cuando se monta en el carro Antes de que él ingrese Ella pega un grito Y dice Ay, ¿Por qué escribí esto? El conductor reacciona Y le contesta a Valentina ¿Qué pasó? Entonces Ella le muestra un mensaje Que ella escribió Al soporte técnico de Indriver Según el conductor El mensaje decía Ayuda Estoy en peligro El conductor comenta Que logró mantener la calma Y le contestó a Valentina ¿Estás bien? El conductor Sigue comentando Y menciona que Valentina Empezó a manotear Cuando su novio se subió Paulos le preguntó ¿Qué pasó, baby? Luego empiezan a hablar normal Y el conductor interviene Y les pregunta ¿A dónde vamos? Las autoridades de migración De Panamá Confirmaron la captura De John Paulos En el aeropuerto internacional De Tucumén Pues se conoció Que desde allí Él viajaría a Estambul Turquía La Policía Nacional de Panamá Publicó un video En el que se ve Al estadounidense esposado Poco tiempo después Que se confirmara Su detención Las autoridades Tienen una pista Más del caso Pues a sus manos Llegó el celular De la víctima El cual fue encontrada En una caneca Del aeropuerto internacional El Dorado Por un trabajador De la terminal El teléfono Llegó a la fiscalía Recientemente Se ha dado a conocer Que Paulos Tendría algunos rasguños En la cara Lo que indica Que Valentina Intentó defenderse Luego de la detención De Paulos Las autoridades De Colombia Trabajan a toda marcha Para traerlo De regreso al país Sobre las 11 de la mañana Este miércoles Un juez adelantó El trámite Con lo que las autoridades Podrán trasladar Al hombre Desde Panamá Aunque ya nadie Podrá devolver A la joven promesa De la música Su familia se consuela En que sobre Paulos Caiga todo el peso De la ley El trámite El trámite El trámite